Y regresará el amor, aquel amor verdadero, Si se alejara el rencor, del corazón traicionero, Si te pudiera querer, con ilusión tempranera, Si yo pudiera volver, a mi fugaz primavera, Por adorar, solo una vez, con ese inmenso amor, Con ese amor, que hace vibrar, y estroja el alma, Si regresara el amor, aquel amor verdadero, Si se alejara el rencor, del corazón traicionero, Por adorar, solo una vez, con ese inmenso amor, Por adorar, solo una vez, con ese inmenso amor, Por adorar, solo una vez, con ese inmenso amor, Por adorar, solo una vez, con ese inmenso amor, Que hace vibrar, y estroja el alma, Si regresara el amor, aquel amor verdadero, Que se alejara el rencor, del corazón traicionero, Se alejara el rencor, de amorcenter, Si regresara el rencor, y estroja el rencor, Si regresara el rencor, tendrá en su wishing, Y estroja el rencor, de amor y has Pardon their rencor, Y amoren, gloria Claudia, Gracias.